El presidente municipal de Apatzingán César Chávez acepta que si ha habido aumento en el índice delictivo en Apatzingán si ha habido números lamentablemente que este que hablan de que estaría aumentando la actividad criminal sobre todo en homicidios o también que lo que está aumentando es la confianza de los ciudadanos que ahora sí se están acercando a las autoridades para presentar su denuncia. ¿Cuál es el origen de esta violencia que se está viviendo pero no solamente en Apatzingán sino en los municipios que rodean a Apatzingán? Bueno pues este la recomposición de cárteles es una explicación que le da usted el alcalde de la que se conoce también como perla de tierra caliente. La verdad es que en estos meses creció mucho lo que ya en dos años se había estado muy calmado se vio esta alza que además tiene tiene sus porqués. Ahorita los grupos allá han venido peleando pero además hay algo interesante anteriormente la gente tampoco iba y ponía la denuncia hoy están denunciando y hoy son números más reales hay en otros lugares donde siguen sucediendo las cosas pero no siguen denunciando. Hoy los números en Apatzingán están pegados a las realidades porque también la gente ha participado en el tema de la denuncia y sí efectivamente tenemos que reconocer el problema que ha venido surgiendo aquí en Apatzingán. ¿Hay una recomposición de los cárteles de la droga que se están peleando el territorio? Aparentemente es así y hay que destacar que Apatzingán regionalmente es el municipio más grande y siempre suena Apatzingán pero si revisamos las credenciales del elector de las gentes o que llegaron allá a pelear te vas a dar cuenta que no son gente de Apatzingán y somos vecinos de siete u ocho municipios y somos frontera con toda esa zona que últimamente no ha estado muy tranquila y se refleja por el tema de ser cabecera. Ahora en la parte social ha estado no ha estado tranquilo ahí el robo ha aumentado mucho es algo que nos preocupa no y el robo de vehículos también pero se ha venido atendiendo con el mando único en estos días tuvimos reunido con el secretario de gobierno para implementar ya una estrategia un poco más fuerte para que pueda bajar el índice también del fuero común ese es el problema cuando solamente el fuero común ha habido mucho robo ahorita hace cuando entramos a la institución de robo se logró sostenerse se destapó nuevamente pero es parte de lo mismo no y el robo es lo que nos ha preocupado ahorita. Gracias. 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 Gracias.